Compañeros y compañeros, primeramente quiero expresar que resulta totalmente condenable que las y los legisladores de este país no hayamos podido desarrollar durante el período extraordinario nuestro trabajo legislativo en las condiciones idóneas de paz y democracia, tal como lo establece nuestra Carta Magna. Pero mayormente condenables resultan los mecanismos de presión que hemos padecido los ciudadanos en esta ciudad y en aquellos estados en donde todavía permanecen sin iniciar el ciclo escolar. Grupos de personas que se hacen llamar miembros del Magisterio, reemplazando la tiza, el borrador y el pizarrón por piedras, palos, golpes y amenazas, intentando trazar el camino de la educación hacia el desastre. Pero desde un inicio teníamos claro que no lo íbamos a permitir. Son aún por mucho mayoría los maestros que no le temen a la evaluación para mejorar. Son por mucho la mayoría la gran cantidad de maestros que sí les importa la educación, que sí están preocupados por mejorar sus condiciones de trabajo para dar mejores resultados y preparar mejor a los niños y jóvenes de nuestro país. Acción Nacional quiere dejar claro que una de nuestras prioridades históricas es trabajar por el reconocimiento a los maestros a partir de la eminente dignidad de su actividad docente. Para nosotros atentan gravemente contra la dignidad del Magisterio, quienes les impiden las posibilidades de progreso pedagógico y los que quieren reducir a instrumentos del monopolio político y de la simulación en México. Es inaplazable, por tanto, establecer dentro del orden jurídico mexicano las regulaciones que garanticen a los maestros la posición económica y social que les corresponde y la libertad y el respeto adecuados al cumplimiento de su vocación. Y esos son precisamente los alcances de la Ley General del Servicio Profesional Docente como la que hoy se discute. Ya fue el 26 de febrero cuando se publica la Reforma Constitucional en materia educativa que se instituyeron, entre otros aspectos, la obligación del Estado de garantizar la calidad en la educación obligatoria que imparte. Y también se da la facultad al Congreso para establecer el servicio profesional docente señalando claramente que no se hará esto sino respetando plenamente los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. En ese sentido, el decreto de tal reforma constitucional dejó claro que la evaluación de los maestros debe tener como primer propósito el que los maestros y el sistema educativo cuenten con referentes bien fundamentados para la reflexión y el diálogo con docentes a una mejor práctica profesional y que el sistema educativo deberá otorgar los apoyos necesarios para que los docentes puedan prioritariamente desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades. Los contenidos de esta ley están acordes con lograr que la profesión docente sea una actividad laboral atractiva, de tal forma que sea llamativa también para las nuevas generaciones. Que los docentes mantengan una alta motivación a lo largo de toda su carrera profesional haciendo de esta manera que buenos profesores sean los que permanezcan en ella hasta su jubilación y favorece la mejora constante de su desempeño como condición para el ejercicio de esta vocación. En ese sentido, hoy el Grupo Parlamentario del PAN dará su voto positivo para la aprobación del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General del Servicio Profesional Docente. Compañeras y compañeros, en el PAN consideramos que podemos tener la certeza de que la aprobación de este dictamen aportará a la consolidación de las bases que harán posible, en un futuro muy cercano, que las y los niños de México reciban la educación de calidad que los prepare para afrontar los retos que el desarrollo nacional plantea. Con ello, aumentará las expectativas de la niñez y juventud mexicanas para recibir una educación con calidad que les permita asegurarse un futuro de bienestar, solidaridad con el resto de los seres humanos y de estricto respeto a la dignidad e ideas de las demás personas. En Acción Nacional creemos que en un plano estratégico, como lo es el educativo, debemos actuar ante las coyunturas actuales, haciendo prevalecer un sistema educativo que libere y humanice a la sociedad, pero que también desarrolle todas sus potencialidades. Gracias, presidente.